Buenas tardes estudiantes de un décimo grado bachiller en ciencia un placer estar con ustedes nuevamente esta semana y llena de bendiciones porque podemos reunirnos verdad y adquirir los conocimientos de manera virtual pero si lo adquirimos no estamos y hemos dejado de adquirirlo bien estamos en el tema 6 y el tema que nos corresponde hoy es los géneros narrativos cuando nosotros hablamos de género narrativo nosotros hablamos de todo lo que tiene que ver con narración y con género cuando hablamos de género aquí nosotros vemos que se relatan se relatan hechos verídicos o ficticios pero cada uno tiene un género en especial y hay subgéneros que es lo que vamos a estudiar el día de hoy estos géneros narrativos verdad son desarrollados en un tiempo y un espacio determinado para tener una definición exacta de lo que es género narrativo son aquellos que relatan hechos verídicos o ficticios en un tiempo y un espacio determinado bien vamos a iniciar con el primer género y el género que nos tenemos que hablar es el cuento que es el cuento es un relato breve escrito en prosa pocos personajes de un asunto ficticio o verídico pero tiene un entretenimiento quienes se entretienen los niños los adolescentes los mayores con un cuento usted narra usted comenta usted dice algún cuento y usted entretiene una de las características que tiene el cuento es que es un tema sencillo y pocos personajes pocos detalles y su acción es un poco reducida entonces el primer género que hemos estudiado verdad es el género cuento escrito en prosa pocos son los personajes que aquí vamos a encontrar y tiene un entretenimiento para los grandes para los pequeños para los chicos para todos que con un cuento usted se divierte usted se entretiene usted pasa el tiempo vamos a ver ahora la novela que es el otro género que aquí nos 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 marca es una obra narrativa o sea se narra aquí una novela usted la encuentra escrita de manera ficticia o de hecho reales puede tomar casos de la vida real y usted escribe una novela como está en que escrita está escrita en prosa igual que el cuento pero la novela si es más extensa y es más compleja y es muy abarca muchas cosas dentro de las características de la novela nosotros que vamos a encontrar hechos ficticios sacados de la realidad de la realidad humana su extensión es variable las interacciones de los personajes en verdad aquí si vemos varios personajes el ambiente son complejos entonces vemos que la novela el carácter de ella es pero sístico es minuicioso tiene una coherencia entonces vemos obras de algunos escritores panameños entonces cuando usted lee una novela usted ahí cuando usted inicia a leer una novela usted va a iniciar y va a leer el prólogo la introducción verdad en la introducción usted va a encontrar de qué trata el trama de la novela no va a encontrar un resumen porque la introducción no es un resumen te da la idea que tiene que hacer el escritor o el autor si quiere llamar la atención que esa introducción sea este bien desarrollado y que hay plasme algo interesante algo importante que llame que capte la atención del escrito del perdón del receptor de la persona que lo va a leer porque usted asigna una obra literaria cuando está en el colegio y todos dicen ay no leer 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 no pero hay alguien o existen personas que es lo primero que hacen es buscar en la obra y que hacen leer la introducción oye me parece interesante la obra esta me llamó la atención porque leí la introducción porque la introducción es como la vestimenta dice mucho de lo que está de lo que el de lo que puede estar escrito plasmado aquí bien ya hemos estudiado el cuento ya hemos estudiado la novela y vamos a ver qué otros géneros podemos encontrar uno de los géneros que nosotros podemos observar y mirar y darnos cuenta es la oratoria y qué es la oratoria jóvenes una oratoria es ese poder de convencer a la persona que te está escuchando cuando usted está disertando usted tiene que ser una persona segura que lo que usted dice convenza al público al auditorio a la persona que lo está escuchando a usted que usted hable con una certeza y una seguridad de que lo que usted dice es así entonces la oratoria es un género que trata de convencer es un arte es un arte de convencimiento a la persona dentro de la oratoria nosotros vamos a encontrar algunas clases vamos a encontrar a la sagrada a la política a la forense y a la académica dentro de la oratoria sagrada nosotros donde escuchamos una oratoria sagrada cuando vamos al templo cuando nos acercamos a la eucaristía cuando vamos a la misa quién es el orador el padre el sacerdote él está en su prédica convenciendo al que lo escucha de que la palabra de dios y que los mandamientos de dios todas las leyes de dios deben ser llevadas a cabo de una buena manera y él trata de convencer a todo el que está dentro del templo de eso que es cierto porque él ha vivido él ha conocido entonces al conocer y al vivir y al experimentar él convence él habla con certeza y seguridad entonces ese es el tipo de oratoria sagrada cuando vemos una oratoria política profesora usted saca unas cosas no la oratoria política existe y la oratoria política existe por qué porque cuando usted ve a los candidatos pidiéndole rogándole suplicándole el voto perdón ese político tiene una palabra tiene ese poder de convencimiento tiene esa labia para tratar de convencerlo a usted de que vote a favor de él que su propuesta son las mejores que no va a faltar el agua por esto por aquello y por lo demás que no va a ver gente desempleada porque él tiene tierra y él va a poner trabajar esas personas o sea que no van a tener problemas cuando tienen cuando no hay empleo él les va a ofrecer un empleo una alimentación una educación becas pero lo utiliza palabras y trata de convencer a esa persona que está por allá lejos y a la que está acá cerca igual y comienza y habla y habla y habla y habla y habla cuando se ha desaparecido por un tiempo y aparece se acuerda de todo porque necesita que voten por él entonces él está convenciendo de todo al pueblo bien la forense donde vemos a una oratoria forense en el juzgado en el juzgado en los tribunales y quiénes la llevan a cabo la persona que va a aplicar la ley esa persona es la que lleva a cabo la oratoria forense cuando usted tiene un problema cuando usted quiere que lo defienda usted va y solicita los servicios de un abogado ese abogado va a preparar los argumentos para poder defenderlo a usted y él va a tratar de convencer al juez de que usted es inocente y habla y habla y habla y usted queda como juez dudando será cierto será falso que será como será que hará convence entonces mire mire fíjense que hay diferentes tipos de oratoria y la académica verdad en la que está relacionada con los asuntos científico literario cuando usted escribe un artículo científico vamos a decir que ahora con esto de la COVID-19 se ha inventado algunas vacunas para que la COVID-19 no sea tan fuerte en los seres humanos ahora entonces ese científico esa persona que inventó o preparó esa vacuna lo hizo para convencer a las personas a las farmacéuticas a la farmacia que es la mejor y que se la compren porque va a evitar enfermedades bien que podemos decir más de este tipo de género cuando estas personas que se llaman oradores ellos se presentan ante cualquier situación ellos deben ser hablar con certeza con seguridad con una confianza deben expresarse con claridad con un vocabulario adecuado variado ¿verdad? entonces debe ser una persona que esté bien ilustrada no debe titubear debe estar seguro que eso es así no debe repetir frases debe utilizar muchas palabras esas son las características que debe tener un orador entonces ya hemos estudiado el cuento la novela y la oratoria vamos a ver ahora qué nos quiere decir el otro género que es el ensayo y que es un ensayo un ensayo es un escrito en prosa usted tiene que investigar usted tiene que ilustrarse usted tiene que documentarse para poder llevar a cabo un ensayo para redactarlo el ensayo puede ser una crítica un análisis una ilustración y usted verdad con ese ensayo usted va a aprender porque es una enseñanza el contenido debe ser ameno breve emotivo para que ese ensayo sea tenga credibilidad entonces el ensayo que es un escrito en prosa de un tema que puede ser científico político puede ser un tema variado debe ser ameno su extensión es breve su medio de cómo se va a escribir en prosa se desarrolla una gran variedad temática es decir tiene muchos temas el estilo es un estilo cuidadoso un estilo elegante un estilo que usted cuando lee un ensayo usted va a adquirir un conocimiento usted va a poder aprender porque el ensayo le está dando la información que usted investigó un tono profundo poético retórico todas estas cosas debe poseer un ensayo entonces el ensayo es una investigación que usted debe realizar de un tema que a usted le agrade que le va a enseñar que usted va a aprender que va a adquirir conocimiento y que va a perfeccionarlo a usted profesionalmente lo va a ilustrar lo va a ayudar porque es un ensayo que tiene una información es informativo eso es en cuanto al ensayo vamos a ver ahora al periodismo cuando nosotros hablamos de periodismo qué podemos nosotros pensar periodismo nos va a informar sobre acontecimientos de la actualidad de lo que está pasando a nivel nacional y a nivel mundial nos va a llenar de información por medio de las noticias locales de las noticias nacionales e internacionales vamos a decir que es un medio importante porque tiene mucha cultura informa y forma mediante las noticias entonces nosotros vamos a estar actualizado con lo que pasa a nivel mundial a nivel nacional a nivel regional a nivel provincial con esto de la pandemia a causa de la COVID nosotros nos mantenemos informados en lo que tienen pueden tener acceso a los canales internacionales ven lo que pasa en otros en otros países cómo se está llevando a cabo cómo se da a cabo cada una de estas de estas situaciones entonces esto del periodismo es para informar cómo yo obtengo esa información por los reportajes por las entrevistas por la crónica por el editorial son las formas que yo puedo obtener esa información y la información ¿verdad? tiene una claridad una brevedad e imparcialidad entonces fíjense existen muchos géneros variados de variados temas existe un cúmulo de tanta información ¿verdad? y por eso es que el tema de hoy se llama género narrativo entonces fíjense hemos hablado del cuento hemos hablado de la novela hemos hablado de la oratoria hemos hablado del ensayo y hemos hablado del periodismo son géneros ¿verdad? que nosotros estamos por ahí pero pueda que alguien diga el periodismo es un género la novela es un género si el ensayo es un género me entero que la oratoria tiene sus clases sagrada política si jóvenes cada día usted va perfeccionando porque usted lo sabe pero tiene que perfeccionar dentro del periodismo nosotros vamos a encontrar tres tipos de género periodístico fíjense que seguimos nosotros con los géneros dentro del periodismo vamos a encontrar el informativo que vale el objetivo del informativo dar cuenta de la actualidad de lo que está pasando de lo que está pasando a nuestro alrededor con un lenguaje objetivo y directo nos lo va a decir directo objetivo y directo una de las personas que es la que redacta ella queda totalmente fuera de lo que es la información porque él ella está buscando la información ella está investigando entonces aquí vemos que el género informativo de periodismo es muy importante porque nos está informando y nos enseña aquí cuando nosotros cuando nosotros hablamos del género informativo la información no permite opiniones personales y no las permite tampoco un juicio de valor y usted puede escuchar una noticia un reportaje y es objetivo la entrevista es objetiva y la documentación todo es objetivo entonces no permite eso personal porque usted la está informando otro de los géneros es el género de opinión aquí es diferente al informativo porque aquí el género de opinión tiene como finalidad expresar el punto de vista mío lo que yo pienso lo que yo analizo entonces lo que yo observo yo lo voy a escribir ese es el punto ese es el género de opinión puede proponer alternativas para que cambie la la situación pero es el punto de vista del escritor del que escribe entonces ese es el género de opinión lo que yo escribo es porque es mi punto de vista y me lo deben respetar y por último tenemos el género interpretativo que son aquellos que además de informar de un suceso o acontecimiento es aquel que la persona que está entrevistando en este caso el periodista puede expresar expresar su opinión y cuál es la finalidad relacionar el acontecimiento con el contexto temporal o espacial dónde se produce dónde se ha dado ese hecho dónde tiene el principio y dónde va a tener su final entonces en el texto interpretativo nosotros vamos a a encontrar una información sumamente detallada sumamente detallada esto y se van a ver relacionadas algunos datos con otro entonces es tan detallada que se relaciona un dato con el otro en el género interpretativo verdad el el autor no aparece de forma así sino de una forma explícita entonces jóvenes con esto nosotros que queremos que queremos que ustedes eh eh aprendan que hay diferentes tipos de género por eso por eso el tema géneros narrativo y el cuento la novela la oratoria el ensayo el periodismo verdad que ese es el que más eh partitas partes tienen y que se desarrollan verdad según la opinión la interpretación y puede esto es el uno de los que encontramos verdad en las noticias existen géneros periodísticos como ya lo dijimos que es el género de informativo el de opinión o el interpretativo el informativo el informativo dentro del informativo vamos a encontrar la noticia el reportaje objetivo la entrevista objetiva y una documentación dentro del informativo cuando hablamos de opinión que es la opinión que tiene una persona vamos a dentro de de este género vamos a encontrar el editorial algunos artículos de opinión los comentarios o columnas verdad los comentarios o columnas que se encuentran en los periódicos las críticas y las cartas al director entonces esos son los de opinión vamos a ver el interpretativo que es el reportaje interpretativo que son las entrevistas y son las crónicas entonces cuáles son los géneros periodísticos informativos de opinión e interpretativo dentro del informativo la noticia el reportaje la entrevista y la documentación dentro del de opinión vamos a encontrar el editorial los artículos las críticas las cartas al director y el interpretativo aquí vamos a ver la entrevista la crónica y los reportajes interpretativos bien esto en cuanto a lo de género narrativo ustedes verdad ya tienen una idea de cada uno de ellos cuál es el objetivo cuáles son las características dónde los podemos encontrar dónde los podemos ver dónde los podemos leer y algunos escuchar dentro del periodismo verdad nosotros vamos a encontrar que nos vamos a informar al nivel nacional a nivel internacional y esto nos va a llevar a tener conocimiento de todo lo que pasa a nuestro alrededor y en otros lugares ya ustedes saben que cuando usted ve una crónica usted va a decir ay ese es un género interpretativo que cuando usted ve un reportaje usted va a decir ay ese es un género interpretativo pero existe el reportaje objetivo que es informativo también entonces esto que les ayude a ustedes a perfeccionar sus conocimientos y a tener una mejor un mejor conocimiento de cada uno de ellos cada uno tiene su característica y cada uno tiene su momento y se va a desarrollar verdad pero todo esto que estamos nosotros ofreciendo ahorita mismo con la explicación son temas que usted debe investigar no quedarse nada más verdad con lo que la profesora les dice o con lo que el módulo les dice usted debe investigar escudriñar usted debe ser un estudiante verdad que escudriñe para cuando usted le aborden un tema sea capaz de mantener una conversación y poder dar su opinión ya sea crítica reflexiva analítica como usted desee y usted pueda tener conocimiento de eso porque qué pena que a usted le hablen de un tema y usted no sabe ni por dónde empezar porque no domina el tema entonces mis queridos y adorados estudiantes de duodécimo espero que la clase del día de hoy duodécimo no perdón un décimo grado bachiller en ciencia haya sido eh de su agrado y que les ayude a perfeccionarse como profesional a saber cuando usted puede hacer una reflexión crítica cuando puede expresar su opinión cuando puede eh participar en una oratoria de tipo sagrada de tipo político de tipo científico bueno mis amores no me queda más que invitarles para el próximo sábado que estén a la misma hora para esperar verdad la clase de español se les aprecia un mundo bendiciones a todos que se les da en la 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 la